Ahora, la salsa Me hace daño verte El Combo Quisiera que te fueras Alto Calibre Y era todo por tener el poder que desapareciera De Ciudad Guayana Trato de olvidarte De cualquier manera Pero si me estás haciendo imposible Si sales donde sea El Combo Alto Calibre Presten mucha atención Porque formarán parte De todo nuestro espectáculo Si es un móvil Fuego Aunque no me creas Hoy lloraré Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú El Combo Mi amiga sincera eres tú Alto Calibre Si supieras como yo te extraño Cuanto yo te amo Es única en su clase Literatura enseña y sé Es bella como nadie que yo conociera Lo quiero ser Lo siento mi amor El Combo Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Alto Calibre Tal vez te vi Tal vez te vi Quererte más Y hice todo tan a prisa Lo alcanzó Si tú me quieras Nuevamente El Príncipe Quien lo ha dado Con tu cabrón Apareces en mi vida Pensaba El tipo que piense en ti a toda hora Desde ya Desde ya Entra en la sesión Los mejores DJs de Guayana DJ Me hace daño verte DJ Quisiera que te fueras Daniel Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Monaliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un radio Un momento ahorita y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Un espectáculo Solo para la vida Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no están llorando Si no están llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Monaliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café No sé ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué dudas de mí? Sin motivo aparente No ves Aunque yo esté entre la gente Aunque haya tanta distancia Siempre te llevo presente No sé ¿Por qué te inventas fantasma? Si tú has ganado la guerra Si te he elegido mi cama No ves Porque me atrapé la fama Te pertenece a mi cuerpo Mi pensamiento y mi alma Si mi corazón es tuyo Es tuyo No encuentro más palabras Para que al fin comprendas Que soy el que te ama Si mi corazón es tuyo Es tuyo Y después de ti no hay nada No pasa por mi mente Manchar lo que se ama Y yo te amo Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado al corazón Cuando me has inundado La razón de llanto No hay canción que me conmueva Lo sentido Aún en silencio Me lastima Es un castigo Tú me has dejado al corazón En blanco Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante Más sublime Y has dividido mi alegría En cicatrices Mi combo Alto calibre De Ciudad Guayana DJ Yamil El original DJ Daniel Ramos ¿Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante? ¿Cómo olvidarte Si te siento en mi latín Casi constante? ¿Cómo olvidarte Me quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Observarás el sitio Que he guardado Por si quisieras Un día Volver El combo Alto calibre Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Loca Dame un beso En la boca Esa me abrazca Me muerde Me muerde Me muerde Loca Dame un beso En la boca Está mezclando DJ Daniel Ramón Producciones Richard Coa Star Music Nemesis Magna Mitequera José DJ El máximo creador De El combo Ya te olvidé Alto calibre De Ciudad Guayana Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lego Y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lograste Conquerirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorada Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Ir a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Está mezclando Está mezclando Está mezclando Y a mí El original El combo Arto Calibre Era una noche De fiesta En un sitio Cualquiera Ya comenzaba La orquesta Y de pronto Te vi Entre mil Falsos colores La única estrella La colección De mil sueños Girándome Así Con esos ojos Intrusos Buscaste Los míos Para arrancarles El habla Y volcarlos Sentí Para que yo Como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara La pista Dispuesto A vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo Me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Producciones Junior Salazar Memes Mix Imagina Minitequera Producciones Richard Coa DJ Daniel Ramos La diferencia Te propongo Te propongo una vida Juntos De la mano Desafiar al mundo Que esta casa Un día sea Tu refugio Nuestro hogar Te propongo Compartir conmigo Tus nostalgias Todos tus domingos Esa pena Que a veces Se asoma En tu mirar Te confieso Cada vez que pienso En las vueltas Que nos da el destino Me convenzo De que en mi camino Tardo o temprano Te iba yo a encontrar Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mi Si me aceptas Como soy En realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Producción Esposé Guillermo El Combo Alto Calibre DJ Jamil El Original Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde En primavera Parece que fue ayer Cuando las manos Te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido Junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba De mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida La fragancia Que nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Daniel Ramón La diferencia ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? En Combo ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Alto Calibre Mi barca será Anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y ya no puedo ser Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame que no he sido una aventura Y que no he sido una aventura Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretarás a tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te da El combo Alto calibre Oye amor De Ciudad Guayana Qué linda estás DJ Te ves muy bien Eres tan bella Yamil Quiero ser El original El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Un nostálgico Como una prueba De mi amor Lunático Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo pienso en ti Mi amor Lunático Es un icono Están Lito Y platónico Química Me pone tan sonángulo Cuando llegas a mi Mi amor Lunático Es un icono Nostálgico Y platónico Química Me pone tan sonángulo Cuando llegas a subir Dime atrás Mira menor Póngame esa la que dice Alcanzó Alcanzó Esa Escucha la gafa Tanto amor DJ Y al final Yamil El original Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos DJ Daniel Rambo ¿Dónde irás? El incombo No lo sé Autocalibre ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo Sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Yo pido en todo el mundo Hoy Analizando la situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis de amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Poseo tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico El incomodo Viento contado Alto calibre El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Momento hermoso Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la adversidad Tiempo contado No sé No sé Quiero ver Que tu piel y mi piel Se estremecen en un mismo Encuentro Y poder Recorrer tu interior Y exterior En un mismo tiempo Y sentir Y sentir Que te tiende el deseo Por sentirme cerca Junto a ti Junto a ti Huespe Huespe En tu vida En tu ser En tu alma Soy tu mejor huésped No hay quien pueda apagar esta llama Que quema la rama De ese árbol que siempre Fue de color verde Huespe Huespe Deseado y querido En tu carne Amando con ganas Tus caricias Abrazos y encantos Me roban el alma Y es del fuego Que emana tu vientre De donde soy huésped Desde Ciudad Guayana Aquí está En mi combo Alto calibre DJ Chamin El original En combinación Perfecta Contar Y en mi rama La diferencia Eres el agua Que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué La que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tuya mujer Como pedirle Cielo Que no aclare más Y a los cuerpos Que amé Que me devuelvan Algo de lo que Yo me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños Son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear Y planear el momento Como un loco Viajar En segundos, minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Estamos solos Estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos ahogar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Y cuando me signo a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Cosemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Y está natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Con nuestras locuras Podernos saciar Yo te pido mi amor Una tras otra Que a mi lado te quedes Pieza por pieza Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte El combo Alto Caribe Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor te hace falta En las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Te veo siempre al lado de mí Y no puedo evitar Las ganas de abrazarte ¿Cómo me pides que te olvides? ¿Cómo me pides que te arranque? De todos mis pensamientos Como que todo fuera un juego ¿Cómo me pides que no te ame? Si tú me acostumbraste Amarte ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? No soy ni la sombra del que conociste La salsa Una tras otra Soy una gaviota perdida en el mar No te la comas Ladrón Vivo a la deriva de un recuerdo triste En combo Alto calibre Extrañando tu manera de mirar De Ciudad Guayana De una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar DJ Chavín El original DJ Daniel Ramos Dingo Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa El combo Tiene los ojos azules tan lindos Como un reflejo del mar Alto calibre Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante Prohibida el placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Ja! ¡Qué casualidad! Amigos Me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados Lo de siempre es que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo La vida es así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante emprienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa Ella es mi mujer El cómodo La vida es cuanto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuanto te extraño y que forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú Que va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú Como voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios enséñame ahora olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mi Y tú no estás Si supieras cuanto he llorado al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú mi amor querrías regresar Si tuvieras solo una idea de cuanto se sufre al amar de verdad Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú Dime tú Que va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú Como voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios enséñame ahora olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mi Y tú no estás El Combo Alto Calibre Siempre viví Te merezco al amor Mal herido salí En un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana el amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre aguas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de mí El Combo Alto Calibre Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo Yo, yo, tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante El combo alto calibre ¿Qué ha pasado entre nosotros? Que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio No nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos No hay comunicación En la casa te la pasas Viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Lo que nos dejamos De querer De querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tus amigas te la pasas Pueblo arriba, pueblo abajo Y ni siquiera ya me besas Cuando llegas del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca nos hablamos No nos contamos los problemas A ti solo te interesa Esa maldita novela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Lo que nos dejamos Lo que nos dejamos De querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Combo Alto Calibre